¿Le gusta? ¿Se llama Claudio? Estoy arriba Miki, así que voy a bajar porque Arriba siempre está España Y yo bajo Es Bilibili ¿Bilibili o...? Es Leatherface, tío, es que no sabéis La madre de... No sabéis Tú no sabes, es la madre de... No sabéis diferenciar Eres tú estanea, te toco el culo No, no sé yo entonces Aquí hay otra nea, estamos todos aquí Me ha dejado ese sitio Tienes neas reparando un generador Un totem Que asco, guys, tío Ya Ya pide desaparecer, o sea Sí, es Leatherface La mamita de Miare ¿Qué hace? No sé si quiero que me siga realmente, pero bueno No sé, va con la motocerra siempre cargada Yo, jugándole de Face Pero que corro mucho más que él, no sé Me he comido la pared, tío Lo mejor no sabe jugar Juego con BGM, como una cagada, tío Me transmiten... Reparator vives Voy con una gorra para ocultar mi dolor No sabe jugar, tío Apenas ¿Has visto su ofrenda? Uf ¿Cómo corre tanto? La he liado porque no sabía dónde estaba durante un momento No puede ser Vale Sé quién es... O sea, sé qué está intentando hacer, ¿vale? Sabe jugar Lo que se ha intentado hacer es campear Sabe jugar, Miki Está intentando campear ¿Qué quiere hacer, supuestamente? Si él campea, yo reparo No, no Ya se ha ido, creo, un poco Voy Vale, hay dos Neas aquí Una Nea tiene un puto... Desto la cabeza, ¿sabes? Una Nea tiene un... Bueno, ya no Tenía un puto cuervo en la cabeza Uno solo Pero un cuervo ¡Uh, uh! ¡Uh! ¡Qué pesada! Que no me voy a esconder Tonta Que estás tonta ¡Qué bien! No es mal que hay una Nea con linterna Que le echa huevos a la vida Y no como la Nea esa del botiquín Que es malísima De botiquín que te lleva una caja herramienta No es que tú me llevas Pues lleva algo Deberíamos reparar porque esas addons son muy buenas Eh, es un Billy Billy Tiene la misma velocidad que Billy, ¿eh? ¿Caminando? Sí ¿Caminando? A ver Con la motosierra Caminando con la motosierra Con la motosierra Con la motosierra, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí Y... ¿Puérreo para? Eh... Busca tótems Llevamos... Creo que dos Dos, sí Sí Está en las dos Me da fácil Lo que significa En él, creo Las dos Creo Porque lo has visto Corriendo Ha ido la monita, ¿sabes? Yo contigo Cuidado que creo que va para allá, ¿eh? What a pity What a pity Sí, sí viene para acá Migue, Migue Tranquila Pues ahora viene para acá Pues no Se va para la izquierda Hola Tío, quiero tótems No motores Dijo nunca un reparito Madre mía Si tiene un motor a punto Hola Hola, hola Hola, hola Black switch Black switch, black switch Tú Estás usando el lap switch Tío Yo voy bien Pero mucho, ¿eh? Y aquí he mirado, ¿verdad? Sí No he mirado por el sac En el sac? No, no No he perdido, creo Sí Sí Me ha perdido Cagadísima estoy Como venga el sótano Me cago en su madre Está con la nea Aquí tiene que haber algo La pilla No tengo pruebas Pero tampoco dudas Pues no hay nada Hola ¿Cuántos tótems llevamos? Tres, creo O dos Es que no encuentro más, tío Estoy agobiada Ha colgado alguien Aparte de ello Sí Qué miedo Oye, la nea Le está haciendo persecución Qué grande Por el centro has mirado Hay otra nea Siguiendo metida No sé si quiere Que reparemos O qué Estoy buscando Otro mes Pero bueno Yo no encuentro Tótem Tío Estoy Dos puntos Agobiada Me sigue Oh Sí Lo voy a poner a reparar Otro Uh, la he tuneado Ajá 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 Es que no es Un básico Me he dejado Me he dejado Me he perdido Quizá yo te he dejado A mí también me he dejado Me he dejado Creo que deja a las personas Que le hacen loot, tío O también nos ha perdido O también nos ha perdido Porque ahora mismo Me acaba de perder Con una moneda Súper estúpida ¿Sabes? Ah, no ¿Me había visto o qué? No tienes balas Land En IU Casi me tira Oh Muerte de Franklin Coge mi botiquín Que tenía insta-heal Cero ganas de que me lo roben Puta, qué susto Me ha dado esta lag Ten, 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 ten Ten, 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 ten Ten, 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 ten Menos me ha tomado a tiempo Tanking, tanking Tanking, tanking Gracias, Nea Estoy en un palet ¿Qué es insta-heal? ¿Qué es insta-heal? Que no me deja, Miki ¿Qué es un max? Que no me deja, Miki Que no me deja Que no me deja, tío Que no me deja No sabe bodyblock Que a lo mejor Bueno, me ha intentado escapar O sea, me ha intentado escapar Me ha intentado Dejarla aquí Es la Nea Me dice que vaya Voy, Nea No, ha visto a la Nea A la segunda La fe Yo me he intentado Me voy a hacer un escalafí ¿Puedes venir ya? Venid ya Venid ya Venid ya Tontas Del culo Venid ya Pero oye No tengo No tengo dejar No tengo dejar No tengo dejar No tengo dejar No tengo Oh, me ha dejado Me ha dejado Va a buscarme Pero rápido Rápido, putas Corred, putas Corred Corred, putas Oh, my God ¿Tienes un escalafí ¿Puedes devolvérmelo? Porque la actitud no funciona ¿Dónde estás? Digo, no sé Al lado del shack Al lado de la... Está de chapas Me están curando Está mirando... ¿Qué es eso de chapas? Al lado del edificio de chapas Vale Toma Ok ¿Puedes devolvérmelo? Gracias Que me lo roba Vale Hola Que no lo trae Se va Mod Literalmente yo Cuando veo reparators Pues no encuentro más totens Y a lo mejor Los han roto ya Es que no encuentro Totens rotos Tampoco No sé Déjame 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 No tengo dejar No tengo dejar No tengo dejar I'm dead Si yo hubiera empatía Iría y te daría No 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 Me alejo Me alejo Sí Nea Nea Bodi Bodi Te invitamos Bodi Bodi Nea no Nea Fuera Nea Reparators Reparators No sé qué es ahora Me está Me está campeando Me está campeando Sí Hacer motor Muy bien Hacer motor No deberíais haberle ni dado la kill No deberíais haberle ni dado la kill No deberíais haberle ni dado la kill No pasa nada No pasa nada No pasa nada que tengo tiempo No 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 Sí Pero es que el tiempo No te va a servir de nada O sea Sí Te va a servir de algo Pero Oh Espero que se tenga adrenalina Tiene adrenalina Que no lo coja No lo coja No lo coja De verdad adrenalina Es lo mejor que me ha pasado Cuarto Es meta tío Mitad Mitad de puerta Vale Yo estoy en la otra puerta Abro No Un momento Deja el otro Sí Deja el otro Lo que va a campear O sea No sé ¿Tienes tiempo prestado tío? No tengo tiempo prestado No Subí a Bill tío No tengo Yo lo he subido al 30 Y ya tengo tiempo prestado Yo es que Aunque te haya gustado No sé qué quitarme Porque me encanta La combinación de adrenalina Esperanza Y luego tengo Y de esto Que no me lo voy a quitar Y chungo De tu curación Te gusta Heal Miriam Vale ¿Pero qué hacemos con eso? No sé Vamos a curarte No sé Literalmente No sé Que asco de... No pero si la puerta está cerrada Verí verdad Solo nos queda Nea Ay tío Irrompible por favor Recover 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 Nea Ven tía No Nea tía Nos va a encontrar Nos encuentra Nea Progues a rescatarla Va Con borrow time Toma Body black Body black Body black Las dos Body black Las dos Eso prestado No te escondas Tienes tiempo prestado Tía Tómalo La switch Sí La switch Y la tía ahí escondida Y tiene tiempo prestado Porque no te sales Gilipollas Hubiera salido Y te hubiera curado La tía Ya perfectamente Por nada Va a encontrar La otra Bueno no Porque La otra A lo mejor Me saca Si tiene tu prestado Lo puede hacer Perfectamente Te dice que vayas En vez de Ella Sigo campeando El tío Vale Me puede sacar Voy a abrir Voy a abrir la puerta Lo he usado Chungo Le pilla la otra Vete 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 Sati Está muerta Está muerta Está muerta Está aquí Sí Sí Por si acaso Para que no me escuche O algo Lo que sea Está abierta la puerta Al lado del shack En el shack ¿En dónde? ¿Sabes por qué Oye no hemos sido Reparallitos Cállate 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 Me arriesgo Me da igual si muero ¿Por qué? Entre comillas ¿Qué vas a hacer? Piqui Corre, corre, corre Vámonos antes de que tire el cable Corre, corre Que puto épico Ha sido putísimo épico Tío Miriam Me he metido en el shack Porque antes Saliendo del shack Usando el shagil Un botiquín en el suelo amarillo ¿Vale? He intentado ir a cogerlo Lo he cogido El tío me ha visto Estaba campeándome la puerta Y el último momento De entrada ¿Vale? Y yo le esquiva O sea Ahí no tenía la motosierra Todavía La estaba descargando ¿Vale? Entonces Yo le rodeé Salí por ahí Aquí me sellé con la motosierra Dice que me iba para un lado Pero luego me hice Para la izquierda ¿Vale? Y el tío Justo se le acabó la motosierra Eso me dio tiempo Para irme hacia el palé El tío se va cargando La motosierra Se supo que lo has visto Justo le tiro al palé Tenía otro palé ahí Por si acaso ¿Sabes? Ahí al lado ¿Pero qué hacía este tío? Eso Eso Gracias a ese palé Me dio tiempo A escapar La nea ha sido Lo mejor De verdad Que me ha echado La puta cara Y yo corriendo ahí Nada más Nada más veo A él en la puerta Empiezo a cantar Pum, 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 pum Super, super bigor